Aquí es como hago una pomada, necesitas un trapo cortado largo para poder ponerlo en la persona, esta tiene manchas ya del carbón. Necesitas plástico cortado en el tamaño que necesitas, también papel gruesito que absorba o una toalla que no vas a, que no importa. Vean cómo se va a manchar, también linaza molida, dos cucharadas, un cuarto de taza de agua filtrada y dos cucharadas de carbón en polvo. Y se mezcla todo con mucho cuidado, ya mezclé aquí pero voy a demostrar otra vez. Ya cuando se termina se pone la refri, lo que no se usa o lo que preparas. Entonces se mezcla bien, aquí ya tengo mezclado para salvar tiempo. Se mezcla bien, bien, bien hasta que se hace como gruesito como está esto. Ya se va a hacer grueso, eso ayuda para que mantenga el agua y así tenga, se puede usar más tiempo y no hace tanto desastre. Entonces aquí vamos a poner un poco, esto se lo voy a poner a mi esposo para ayudarle con un problema que está teniendo. Se puede poner donde uno quiere en el cuerpo. Le pones un poquito porque ya cuando ya esto absorba lo que quiere sacar del cuerpo que le está haciendo daño, ya se tira el pedazo porque ya no va a servir, porque va a tener el tóxico ahí y no quieres eso. Entonces se tira. Entonces se cubre bien todo lo donde vas a querer. Y se cubre todo bien cubridito para no hacer desastre. Se da vuelta porque lo que va a tocar el piel va a ser este lado. Y el otro lado vas a tener en el plástico para que no salga y para que dure más tiempo. Entonces lo pones en el centro del ecuaxe usar para ponerlo en la persona. Y ya después de lavar las manos se lo puedes poner.